Muy buenas a todos gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Hoy les traigo como hace mucho tiempo hice un video donde me gastaba 30 millones fichando a De Gea, a Fernandinho, a Cullibaly y a Naldo. Fichamos a esas 4 máquinas y nos gastamos un total de 36 millones de monedas. 36 millones de monedas comprando a todos esos jugadores. Habíamos comprado a De Gea en su momento en 17 millones, a Cullibaly creo que eran 11 millones. Pedí 200 me gusta pero la petaron con una banda de reproducciones y 2400 me gusta le dieron al video. Por lo tanto lo prometido es deuda. Yo pedí 200 me gusta para fichar a James. Sí gente, vamos a fichar a James. Dirán mucho, mete a James hijo de puta. Sí, sí, vamos a meter a James. En este momento James, en ese momento que lo compré, porque yo ya lo compré, en ese momento que lo compré estaba 17.605.000 moneda. Bastante caro, ahora está un poco más barato, ahora se lo puede conseguir casi 16 millones. Realmente este James está muy pero muy chetado. Realmente cuando salió en el evento de los talks lo quise tener pero era imposible. Pero como tengo 35 millones de monedas, tenía ahí 35 millones de monedas en ese momento en mi cuenta. Por lo tanto dije, bueno ya fue. Si yo prometí 200 me gusta y como realmente llegaron a los 2400 me gusta, realmente dije vamos a fichar a James. Por lo tanto lo prometido es deuda, lo fichamos a James y también vamos a subirlo de rango. Pero para antes hay que subirlo de rango, hay que subir de rango a Dele Alli. Si hacemos una cuenta James17 de Gea, también en ese momento me salió creo que 14 o 17 millones. Pero me salió bastante. Así que yo diría que esta plantilla está valorada en 50 millones de monedas. También tengo que comprar a Dele Alli. Por suerte acaban de poner un Dele Alli bastante barato. 516.000 monedas para subir a Dele Alli de rango. Necesito a ese Dele Alli. Tuve que hacer un cortecito y tratar de juntar experiencia. Porque no tenía experiencia para subir el jugador que quería subir de general a 95. Me faltaba un jugador de general 95. Por lo tanto lo que hice fue completar algunas plantillas de los SBC, de los iconos. Para poder sacar la experiencia que te dan. Ya que te dan 250.000 de experiencia. Y creo que con esa experiencia iba a llegar fácil para subir de rango al jugador que iba a subir de rango. Porque necesitaba un jugador de general 95 para poder subir de rango a Dele Alli. Y no tenía ningún jugador en mi cuenta para subir de rango. Completé estas tres plantillas. Ya me había armado hace mucho. Ya había armado las plantillas para poder reclamar el primer capítulo de los SBC. De todos esos SBC que acabamos de reclamar. Sumamos casi 24 millones de monedas. Casi llegamos a los 24 millones. En este caso iba a subir de rango a Mecher. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque tenía mucha experiencia de ataque enfrentado. Y era el jugador que realmente no iba a utilizar nunca. Mecher nunca lo utilizo en nada. Por lo tanto dije, bueno, ya fue. Subo a Mecher. Creo que va a ser una buena opción. Así que me decidí por subir a Mecher para poder llegar a general 95. Traté de gastar la menos cantidad de experiencia posible. Por lo tanto, creo que ahí solamente me pasaba por 478 de experiencia. No hacía nada. Llegaba con lo justo a general 95. Realmente la carta de Mecher me encanta. Me gustó mucho. La estuve mirando en general 100. Y realmente me parece una de las cartas más lindas que hay en el juego. Y aquí vamos a llevarlo a Mecher a general 95. Y ahora solamente nos faltaba, era subir de rango a Dele Alli. Algo normal en mis videos es que siempre me estoy quedando sin batería. Siempre trato de grabar cuando me estoy quedando sin batería. Realmente Dele Alli es como que me pega en el corazón tener que descartar a Dele Alli. Porque en un caso sería descartar a Dele Alli. Porque Dele Alli no va a formar más parte del equipo. Realmente Dele Alli me dio muchas cosas. Porque fue mi primer jugador en general 100. Muchas cosas que Dele Alli quedará en el recuerdo. Pero creo que es una nueva etapa. Por lo tanto, yo hice una inversión de 17 millones. Y esa inversión hay que hacerla con algo. Por lo tanto, subo de rango a Dele Alli. Vemos un poquito como mejora a general 100. Realmente mejora una brutalidad. Mejora un montón. Realmente me encanta la mejora y la carta como se ve. Es espectacular. No sé, la verdad no me quedé sin palabra al ver la carta, la mejora que había tenido. Cómo se veía en la plantilla. Y realmente es algo que no sé si iba a lograrlo. Más teniendo en cuenta que esta es mi cuenta secundaria. Es tener mi cuenta principal. Así que algo que no pensaba cuando me creé esta cuenta. No pensaba llegar a 103. En la cuenta oficial estoy en 106. Me falta nada para llegar a 107. Así que quizás más adelante también suba la cuenta oficial a 107. Y esta quizás un poquito más adelante a 104. Vamos a jugar un partido para ver cómo anda este James Rodrigo. Lamentablemente me tocó un rival bastante accesible, bastante fácil. Pero bueno, vamos a ver un poquito cómo va este James Rodrigo. Andaba un poco lagueado el juego. Andaba muy lagueado. Muy, pero muy lagueado. Por lo tanto, traté de bajar un poquito la pantalla y ver si así se mejoraba un poco el LAM. Porque a veces haciendo eso se mejora. El rival realmente jugaba bien. Porque ahí vemos que no le sacaba mucha diferencia. Encima ahí Karius. No sé qué le pasó a Karius y me tapaba esa pelota que yo la veía casi imposible de tapar. Nuevamente Karius me tapa un gol cantado. Pero bueno, parece que en la Champions Karius no ataja nada. Pero en el juego parece que sí. Y vamos a meter el 6 a 2 ahí. Muy fácil este partido. Todavía no jugué nada al tema de ataque enfrentado. Se actualizó ayer el juego. Me salió Suárez. Me salió Suárez de General 87. Llegué a Legendaria 2. Y nada. Eso fue mi camino en el ataque enfrentado. La temporada anterior también llegué a Legendaria 2. Y esta temporada nuevamente llegué a Legendaria 2. En la cuenta principal me quedé solamente a 10.000 aficionados de poder llegar a Legendaria 1. Y nada más gente. Espero que les haya gustado el video. Si es así, les pido por favor que se suscriban al canal. Si no lo están, que activen la campanita. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Gracias!